El spot publicitario que hace Infernet, donde dice el que mucho abarca, poco aprieta a Juan Manuel, tiene que ver con un intercambio de mensajes con Juan Manuel Cicia. Y es porque una vez mi abuela dijo que Juan Manuel y Gonzalo Garavito Montañana vinieron acá y le robaron cosas. Entonces lo que quiere hacer el cocainómano de Juan Manuel Cicia es definirse como alguien que tiene contactos en FM La Tribu. Es más, Cicia decía que él podía operar haciendo un programa llamado Infernet, y de hecho lo están haciendo en FM La Tribu. O sea que eran personas que se metían, como Romina Bruni y Romina Turassi, se metían en la vida ajena, sentimental, cuando en realidad de otras personas, de la mía y de otras personas, lo cual define que ya desde el 2007 tenían un programa político de acción. Por ende, curiosamente, como Montañana tenía contactos con la cúpula policial también, y el tejano tiene un padre militar que es una persona de la cual habló Canigia en Nuevo Encuentro, porque el tejano era una persona que viajó de mochila al sur con Andrés, con Andrew, y que es hermano de una exnovia mía, de Débora McNamara, y conmigo en la época donde yo estuve en el sur con Carolina. Entonces, la cuestión esa de quedarse pertenencias mías, el nazi este que estaba con Biondini, está muy relacionada con el accionar que hace Infernet en la radio. O sea, no es un programa de radio, es un servicio de inteligencia, básicamente. En ese sentido, FM en la tribu se queja del asesinato de Mariano Ferreira, de Rafael Nahuel, de Maldonado, y de Luciano Arruga, pero defiende a toda la estructura política que asesinó a esas personas, y sostiene un programa que festeja esos asesinatos, incluso el de mujeres. Es interesante poder evaluar y analizar que dentro de esa conducta está también otro grado de la hipocresía política muy tajante, muy profundo. Y bueno, es lo que estamos tratando de analizar algunas personas. Por eso, este entorpecimiento de la vida política y de los derechos políticos de las personas, y de los derechos en general, es que es tratado en un lugar donde hay jueces federales, como Comodoro Pi, debido a que detrás de esas acciones hay responsables políticos y funcionarios estatales. y privados. O sea que el circuito de supuestas pavadas, en realidad tiene detrás intenciones bastante más perversas. Bueno, es bastante concreto. Después, cuando citan a Marco, citan a Marco del JP Descamisados. Por ende, no es extraño que aparezca Lorena Pocoic en la cuenta de Twitter, que además me conoce en persona, Lorena. Ni tampoco es extraño que la ciudad de La Plata, que habla de Miguel Brú, se vea manchada constantemente por un accionar puntual. Lo cual nos lleva de vuelta a la misma pregunta, ¿no? ¿Qué militantes tan raros son los que hacen esta clase de prácticas, no? Pero bueno, son cosas sabidas por todos, ¿no? O son cosas que no quieren que sepan todos. Sí, habría que ver. Habría que ver.